T-Pain Los líderes Solo tu y yo Todo el White Records Imagínate Dos cuerpos en la cama Arviendo Sudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Imagínate Dos cuerpos en la cama Arviendo Sudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Te vas a ir a esa sensualidad Que me llevo tanto Todo me explota en mi mente La imaginación Y probo a deslizar cada parte de tu cuerpo Y quedarme plasmado en tu mente No sé cuánto tiempo tengo No te esperar Para me conmigo No sé cuánto tiempo tengo No sé cuánto tiempo So it's going up Yeah Me llaman Me llaman No lo pienses más, vamos a hacerlo en realidad Imagínate Dos cuerpos en la cama ardiendo Sudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo en realidad La cara de frente le dije hola 5 a 0 sigue el juego y ella tiene la bola Todavía hay que hacerle Me han venido a la cola y no la puedo sacar de pichola No lo pienses más, no lo pienses más 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 Imagínate al bandido encima de ti Sustiendo tus sentidos Escucha a la Yuli y los gemidos Y sin ruido te quitas el vestido Baby, I can see us too Pumpkin in the rain, it's gonna be me and you Oh, ain't nothing that we gon' do I can make it feel like a dream Use your imagination Imagination Oh, I can make you feel like a dream All you gotta do is Use your imagination Imagínate Dos huevos en la cama ardiendo Su dagos y afuera lloviendo Oh, 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 oh No lo pienses más, vamos a hacerlo real Y la niña con mi amor Yo también lo químico Dos huevos en la cama ardiendo Sudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Hay un sinnúmero de pensamientos En mi cabeza rondando Quisiera besarte Y darte la ropa Solo tienes que usar tu imaginación W.J. Angel Neski Victor Ignasi Creadores de la fórmula que las enloquece T-Pain W.J. Angel